¿Qué es el calendario de Aries? Hola, saludos cordiales. Nos encontramos en el signo solar de Aries, el primer signo del zodíaco del año solar. Recordemos que nosotros estamos manejando diversos calendarios durante el año. No somos conscientes de ello, pero tenemos un calendario convencional, que es el calendario que va de enero a diciembre. Después, muchos de nosotros tenemos un calendario laboral, un calendario escolar, que está en función del tiempo que dedicamos a nuestro trabajo, a nuestras obligaciones laborales, y también el tiempo de vacaciones. Después hay personas que tienen un calendario agrícola, porque también cultivan las plantas. Pero el calendario más importante del año y el que debemos manejar realmente de forma consciente es el calendario solar. El calendario solar es el calendario de 12 meses y Aries es el primer signo de ese calendario. Es un signo de fuego, es un signo, por tanto, que impulsa los proyectos, es un signo dinámico. Sabemos que las personas arianas y los arianos son personas dinámicas que impulsan proyectos con iniciativa. Entonces tenemos que aprovechar para poder plantar esas semillas de nuestros proyectos que conscientemente hemos ido promoviendo durante los primeros días de Aries y que después entre la luna nueva de este signo y la luna llena pues van a ser los días de máximo impacto para poder llevar a cabo este trabajo. Si tomáramos el signo de Aries, son 30 grados, tomáramos el primer decanato que se llama los primeros 10 grados, veríamos cómo está gobernado por el planeta Marte y este planeta es un planeta dinámico como conocemos, es un planeta con mucha fuerza y está gobernando sobre todo en estos primeros 10 grados el mundo objetivo, el mundo visible. Cuando Marte se combina con Mercurio, que es el planeta que permite el discernimiento, el equilibrio, ahí ya tenemos el paso hacia el mundo más subjetivo, hacia el mundo más interior, finalmente en el último decanato ya se conecta con el planeta Urano que permite ya la expansión de la conciencia, el desarrollo de la intuición. Estos tres movimientos que se producen a lo largo de Aries, nosotros los vamos a experimentar conscientemente porque nos van a permitir entonces que todo lo que durante este mes hemos proyectado se desarrolle después a lo largo del resto de signos solares, sobre todo lo que es Tauro, Géminis, estos primeros signos que cubren este primer cuarto de la circunferencia, estos 90 grados, Aries, Tauro, Géminis. Entonces, Aries permite la conexión con lo superior, es un signo que está en el cénite, está en la parte alta, se encuentra en la parte superior de nuestra cabeza, lo encontraríamos situado allí, de tal manera que desde ahí las energías descienden de lo superior a lo inferior, hacia la materia. Por eso es un signo que permite, a través de esa fuerza y de esa voluntad, junto con el discernimiento, proyectar aquellas cuestiones que desde lo superior, que son más elevadas, se puedan manifestar lo inferior. uno de los lemas de Aries es este justamente, relaciónate con el espíritu como alma, como consciente, y para que desde allí pueda ser guiado y desde allí relacionate con la materia para poder manifestar. Eso sería la clave. Es lo que ocurre también a nivel esotérico, es decir, que Aries permite que las energías que cada año van a descender al planeta, lo hagan a través de esta luna llena de Aries, que este año tiene lugar hacia el 16 de abril, y después, a través de la luna llena de Tauro, se manifiesten a través de los grandes seres y maestros, y en Géminis se manifiesta en la humanidad. Ahora Pilar, seguidamente, nos va a compartir la preparación para estas lunas, que sería el aspecto complementario al del Sol, es decir, tenemos un año solar y tenemos un año lunar, un calendario solar, un calendario lunar. Cuando hablamos del calendario solar estamos hablando de solsticios y quinexios, cuando hablamos del calendario lunar hablamos de las 24 lunaciones. Y cada signo solar tiene dos lunaciones, una luna nueva y una luna llena. Por tanto, en Aries vamos a tener la capacidad de materializar, de bajar el espíritu a la materia, materializar nuestros proyectos a través de ese aspecto sutil, es un signo de fuego, es el fuego más sutil, es el fuego eléctrico, el fuego frío, aquel fuego de color azul violáceo, mientras que el otro signo de fuego, que es Leo, es un fuego que se llama fuego magnético, un fuego solar, es un fuego verde azulado, mientras que el fuego de Sagitario es un fuego planetario, es un fuego visible, amarillo, naranja, es el que vemos. Por tanto, esos tres fuegos son esas tres energías que en este caso se van a manifestar en distintos momentos del año solar. Cuando nos centramos en Aries estamos viendo que sobre todo el impulso que da este signo es crucial después para mantener esa velocidad de crucero. De tal manera que todo el mundo está cordialmente invitado a celebrar durante este signo y sobre todo durante las lunas la energía que va a permitir que después todo el año pueda fluir de forma mucho más fácil. Es decir, que cuando nosotros somos conscientes de ese inicio del año después podemos seguir a través de los distintos signos y en ese movimiento en espiral ascendente y proyectar cada año todas esas energías a nuestra vida cotidiana que podamos manifestarlo tanto en nuestra vida personal como familiar como laboral. De eso se trata. Es decir, que el desafío que tenemos en el sendero espiritual en el que nos estamos desarrollando es poder fortalecer a través de este signo esa voluntad para poder a través de la fuerza de Marte el poder de discernimiento de Mercurio expandirnos en Urano. De esta manera tenemos ahí en estos primeros esos 30 grados de este primer signo la posibilidad de poder expandirnos año tras año en el sendero en el que nos encontramos conscientemente. Muchas gracias. Hola, un saludo muy cordial. Vamos a hablar de la luna llena, de cómo prepararnos para la luna llena, para recibir las energías de la luna llena, para recibir las energías del sol a través de la luna llena. Como sabemos, la luna llena refleja la luz del sol en su totalidad, en su plenitud. El sol está en un signo, en una constelación y esa luz, esa energía del signo con la energía del sol, no olvidemos que es el mismo sol que transita por todos los signos. Entonces, ahora se encuentra el sol en la constelación de Aries y esta luna llena que se acerca nos va a transmitir la energía del sol central, del sol único, con las energías del signo de Aries y las cualidades de esta constelación. Entonces, ese es, digamos, el evento de la luna. La lluna nos va a transmitir esa energía, nos va a reflejar esa luz. ¿Cómo prepararnos para ello? Bueno, pues podemos prepararnos como para cualquier acontecimiento en nuestra vida que sea importante porque recibir la luz del sol, si la luna es la mente, el sol es el espíritu, vamos a recibir la luz del espíritu de Aries, la luz de Aries a través de nuestra mente de la luna. Entonces, vamos a prepararnos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues podemos empezar, calculemos unos siete días serían, ¿no? Todo el evento de la luna llena, de cualquier luna llena, la de Aries es la primera, pero de cualquier luna llena. Sería unos siete días, unos tres días primeros de preparación en los que vamos a intentar alimentarnos de una forma más sana o si es sana que no sea pesada con alimentos más nutritivos, con alimentos ligeros para que todas las células de nuestro cuerpo estén más limpias, más receptivas, ¿no? Más, sí, más purificadas para este evento. Y entonces estos tres primeros días, el primer día podemos dedicarlo a confiar, a confiar en que nos estamos acercando, vamos a conectar con esas energías, la vida va a conectar con esas energías, el mar, la tierra, todo va a recibir esa energía del sol en el signo y de la luna mostrando toda su plenitud y regalándonos toda esa energía que viene del sol y viene de la constelación en la que el sol está. Eso sería el primer día. Cuando estamos preparándonos, incluso el día de la luna llena o los días posteriores, no tenemos por qué apartarnos del mundo. Podemos hacer, incluir esas actividades, incluir esa predisposición en la vida cotidiana, en nuestro trabajo. Simplemente se trata de tenerlo en cuenta y dedicar esa sensibilidad interna a eso, a confiar. El primer día vamos a decir que es el día de confiar, confiar que las cosas van a ir como deben ir y vamos a recibir ese reflejo de la luna. El segundo día podríamos llamar un día estamos hablando de los tres días anteriores al plenilunio. Podría ser, podríamos llamarle un día como de elevarnos, de inspirarnos y podemos hacerlo pues viendo la belleza que hay en la vida. Ahora que estamos que la naturaleza está dando tanto de ella y los árboles y la luz y el amanecer pues eso, fijarnos en esas cosas y también en la belleza de las personas con las que nos rodeamos. Centrarnos en la belleza es una cosa que nos eleva y es algo que los seres humanos podemos hacer y podríamos dedicar el segundo día antes de la luna llena a eso, a elevarnos y después tendríamos ya el tercer día que ya sería un poco más cerca, estamos ya más cerca del momento, de ese acontecimiento que sucede cada mes y lo podríamos dedicarnos o sea decir bueno pues hoy me voy a preparar más intensamente, me voy a alimentar más suavemente, con alimentos más vitales, con alimentos frescos y me voy a dedicar, puedo hacer una pequeña meditación o unas respiraciones, centrarme en la respiración durante unos momentos, seguir alguna meditación guiada de relajación, de interiorización y estos serían los tres primeros días, así nos preparamos para la luna, después viene el propio día de la luna llena que es el día de contacto, el momento ideal para contactar con esas energías, recordemos, energías de la luz, del sol, del espíritu, de nuestro espíritu, de nuestra alma, a través de nuestra mente que en el universo es la luna y se nos van a reflejar ese día de contacto, el momento ideal de contacto es la hora exacta, pero durante seis horas antes y durante seis horas después digamos que la afluencia de energía es muy buena, muy potente igualmente, así que busquemos entre esas doce horas que tenemos lo más cerca posible del momento de la luna llena un momento para hacer un contacto, una meditación, podemos hacer unas respiraciones, trabajar un poco la respiración porque recordemos que cuando nos centramos en la respiración estamos entrando hacia el interior y lo que queremos es llegar al chakra del corazón, queremos llegar al corazón y es de aquí desde donde queremos contactar e inundarnos de la luz, de la energía, del sol y de la luna para sincronizarnos con estos ritmos de la vida, para sincronizarnos con los ritmos de la tierra, con los ritmos de la luz solar, con los ritmos de la luna en ese momento y podemos también pues si tenemos una meditación guiada también escucharla, tomarnos ese momento y eso sería el día de la luna llena buscar un espacio para contactar cerca de las horas, cerca de la hora de la... y sobre todo sería recomendable una meditación guiada porque así podemos entregarnos y podemos de una forma relajada seguir todo un proceso de contacto con esas energías y esto es pensemos también que esta energía va a nutrir todo nuestro cuerpo etérico así que también es un día para estar tranquilos intentar que los contactos sociales sean los mínimos porque es un día para la interiorización para recargar nuestra energía interna y después tenemos la energía o ¿qué hacemos después? el día después de la luna llena pues bueno podemos tener un primer día de registro dejar registrar las energías recibidas podemos incluso anotarlas si hemos tenido algún tipo de sensación algún tipo de registro hacer como tomar nota de lo que nos ha pasado de cómo nos ha ido y pasar el día volver a las actividades normales con toda tranquilidad seguir intentando aprovechar para que nuestra alimentación sea más sana más nutritiva más energética con alimentos vivos y más vibrantes y esto sería el primer día registro el segundo día asimilación ¿cómo asimilamos? ¿qué cambios va a producir esta luna esta energía lunar esta energía solar a través de la luna que llega a nuestra mente para que se vaya como asimilando en todos nuestros cuerpos en nuestro cuerpo emocional en nuestro cuerpo mental ¿qué cambios va a suponer esta meditación este contacto que hemos hecho? porque tengamos en cuenta eso que este acontecimiento lo que nos permite es contactar con las energías de la luna y del sol ahora concretamente con las energías de Aries es una energía de inicio de vitalidad de poner los proyectos en marcha estos tres días anteriores cuando estamos en la luna de Aries es bueno plantar semillas para todo el año es la primera luna llena del año solar el año solar empieza con el equinoccio en Aries y esta es la primera luna llena con lo cual esta es la oportunidad para plantar aquello que queremos que se desarrolle durante el año así que unos días antes podemos hacer incluso una lista de qué queremos plantar no hace falta que sean muchas cosas a veces los pequeños cambios si se mantienen en el tiempo durante todo el año hasta que llegamos al final del recorrido de este recorrido por el zodiaco y las lunas y el sol al final puede haber cambios importantes en nuestra manera de relacionarnos con la vida en nuestra manera de relacionarnos con nuestros semejantes pequeños cambios pero que sintamos que van a cambiarnos en profundidad que van a hacernos más amorosos por qué no decirlo si más amorosos que vamos a apreciar más la belleza de la vida o vamos a incluir determinadas cosas en nuestro campo también profesional laboral en nuestra vida con la familia estaría bien eso unos días antes de la luna llena de aries hacer eso y el día del contacto plantar esa semilla esa o esas semillas bien nos habíamos quedado en el día segundo que era la asimilación cómo asimilamos esos cambios si esta semilla que hemos plantado pues qué cambios va a comportar cómo podemos también implementarlos y después tendríamos un séptimo día el último día o sea el tercero después del contacto con la energía de la luna y del sol que sería el de radiación que es cómo proyectamos eso hacia afuera ¿sí? cómo proyectamos pues si tenemos la alegría de aries la iniciativa la voluntad las ganas de florecer cómo transformamos cómo transformamos eso hacia afuera cómo esas energías que queremos asimilar las plasmamos en nuestro entorno en nuestra vida cotidiana en nuestras relaciones hemos pensado cómo hacerlo pues este es el momento de hacerlo de empezar con el trabajo de hacerlo esto sería prácticamente para todas las lunas todas las lunas podemos hacernos este plan de trabajo empieza tres días antes preparándonos el día del contacto y los tres días posteriores en que hay un registro una asimilación y una radiación los tres días anteriores son como de alineamiento con nuestros cuerpos de confiar en el proceso de confiar en esta en esta que este acontecimiento este encuentro con estas energías este contacto va a dar sus frutos de elevarnos intentar eso elevarnos ver la belleza para cuando llegamos al contacto de la luna llena llegar con un espíritu abierto a la belleza a las energías sutiles y luego pues decir bueno pues sí mañana voy a dedicarme a contactar esto sería básicamente en cuanto a la luna concreta de Aries Miquel hablará más del signo de Aries y él lo profundizará simplemente dar unos pequeños toques es decir que Aries es un signo que está aquí fijaros el signo de Aries es un círculo que hace así verdad pues es esto es este centro estos son las alas de Aries este es el centro de Aries el centro Agna podemos concentrarnos allí en el momento de la meditación en el momento de contacto sentir como esas energías entran se distribuyen llegan al corazón y se distribuyen una meditación guiada es muy recomendable a no ser que estemos acostumbrados a guiar a meditar y tengamos nuestro propio sistema de meditación para las lunas y después eso tener en cuenta que Aries es ese principio ese resurgir de la naturaleza con mucha fuerza entonces dejar que la fuerza llegue y se siente en el corazón y pase por el tamiz del corazón y bueno y lo que ya hemos dicho plantar aprovechar los días antes para hacer una selección de las semillas que queremos que este año que empieza esta primera luna del año solar plantarlas y desarrollarlas durante todo el año y también aprender y ser conscientes de que hay paciencia no todas las semillas florecen de un mes a otro sino que hay semillas que tardan más y entonces ser conscientes de esto y después también un último recuerdo decir que como es el primer los tres primeros signos las tres primeras lunas tienen una importancia especial porque la primera la luna llena de Aries sería a nivel personal pero a nivel también global a nivel de las energías a nivel de la sabiduría es una luna para plantar semillas también como humanidad como seres vivos en la naturaleza la segunda que sería la luna llena de Tauro sería una luna llena para incorporar estas energías para implementarlas para ver cómo se pueden manifestar a nivel global estamos hablando ahora y la tercera luna que es la luna llena de Géminis sería un festival para ver cómo se distribuyen estas energías que el sol y la luna nos dan y todo esto es un proceso de contactar contactar y sincronizarlos con los ritmos de la naturaleza no nuestros solo ritmos sino los ritmos de la naturaleza de la tierra del sol de la luna sincronizarnos con ellos y sí sincronizarnos con la vida con la vida que gira cada día con su amanecer su atardecer pues esto son a nivel solar y la luna el solar es a nivel anual y la luna es a nivel mensual esto es todo muchas gracias por la escucha y espero haberos sido útil gracias 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 por ver el video.